E-B-T-B no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. El Arabito, comida árabe tradicional. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, José Pernaletti, esta sanadora Yaxu López, con mucha información y quizás no las mejores. ¿No es así, José? Yaxu, feliz tarde, feliz tarde y posteriormente a quienes vean la retransmisión de este programa. Esperemos que estén a buen resguardo. Continuamos desde esta casa exhortando a todas las personas que residen en cualquier lugar donde se encuentre un venezolano, donde nos vean, que por favor permanezcan en su casa. A partir de hoy, en la noche, a partir de la medianoche, comienza a entrar en vigencia hasta el próximo 30 de abril, al menos en el estado de Florida, la orden ejecutiva de quedarse en casa. Hemos visto ya como la policía, distintas instancias han establecido que de manera obligatoria los ciudadanos residentes deben acatar esta orden porque de lo contrario podrían ser conducidos hacia cargos policiales o también recibir multas. En todo caso, son algunos oficios esenciales los que están permitidos y sabemos también que hay obligaciones para la prestación o buscar servicios inherentes a la rutina diaria. Muchos preguntaban, pero ¿en qué cambia esto en este momento? Acá sobre todo en Miami. Lo que pasa es que no muchos saben que en diferentes condados esta medida no existía y quizás también en nuestros condados van a ser un poco más impositivos. De hecho, lo conversábamos ayer con los representantes de la policía, en este caso de la ciudad de Miami, donde sigue el exhorto, pero tomarán medidas mucho más fuertes. Y mucho más, José, cuando vemos las cifras que estamos teniendo acá en el estado de Florida, ya se hablan de 8.000 casos de contagios en Florida, 128 decesos por el coronavirus. Estamos hablando pues de una situación muy dramática y que pareciera que va a empeorar para los próximos días. Y además de esto, pues son diferentes informaciones que se están generando. O sea, hablábamos justamente de estas embarcaciones que van a llegar acá, que están ya atracando en Florida, que allá llegaron a Florida y que de alguna manera pues traen personas enfermas y que hay que también ayudarlos porque son personas que prácticamente han estado a la deriva. Ayer hablábamos con uno de los pasajeros de una de estas embarcaciones en donde la desesperación es parte del día. Tantos días navegando sin tener un sitio a donde atracar con personas enfermas y con fallecidos dentro de estas embarcaciones. Bueno, de hecho, en estos momentos ya las autoridades están conduciendo a estos pacientes que son los que tienen la prioridad en esta oportunidad. Se trata de un procedimiento que es ejecutado por parte de la Guardia Nacional del estado de Florida, por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional, así como también de oficiales del condado de Broward. Esto se ha venido realizando desde temprano en la mañana. Desde temprano en la mañana se ha desarrollado todo lo que es un procedimiento que se ha prolongado a lo largo del día de hoy porque son muchos los detalles y se ejecuta específicamente en el puerto de Everglades, localizado en el condado de Broward, en Fort Lauderdale. Esto sin duda amerita prestarle mucha atención porque son personas que vienen con un seguimiento, incluso a distancia. Hay que mencionar que estaban estas personas confinadas dentro de cada una de estas embarcaciones. Está previsto que para el próximo sábado llegue otra embarcación de nombre Princess y viene con casos numerosos, más de una decena de casos positivos también por coronavirus. Una situación que se acompleja, se recrudece en la mañana, revisaba los datos y habían 7.700 y tantas personas infectadas y solamente se había actualizado hasta la cifra de 101 fallecidos. Y fíjate, ahora superamos la barrera de los 8.000 personas infectadas y más de 120 personas fallecidas al menos. Es lamentable. Y estamos viendo que están abriendo muchos más centros para la detección de los exámenes, ampliando el rango de opción de cuanto a las edades. Y esto va a dar, obviamente, muestras mucho más amplias de las situaciones de las personas que están contagiadas en este momento en Florida. Así que el hecho de que ya sea una orden dada por el gobernador como tal, de tener el confinamiento estricto, esperemos que esto de alguna manera ayude. Y muchos decían que se tardaron en realizar dicha medida acá en el estado de Florida, siendo este estado una de las entidades con mayor población de los Estados Unidos. Así que, pues, obviamente, vamos a ver, esperemos que los resultados sean los esperados y que los próximos días no sean tan duros como señalan los modelos. Y hablando justamente de durece de la situación económica, José, porque es que esto hay que verlo desde diferentes aristas. La parte de salud, la parte económica y cómo esto está golpeando a quienes viven en la Unión Americana. Y tiene que ver justamente que el día de ayer se vencen, por lo general, los pagos tanto de las hipotecas, tanto de los alquileres. Y personas que han perdido sus trabajos, su modo vivendi no lo tienen en este momento, están preocupados sobre las posibilidades que tienen y qué hacer justamente para pagar la renta. Si bien es cierto, no hay ahorita desalojos, los evictions están suspendidos, de hecho, desde los primeros días. Es una de las primeras acciones que tomaron, por lo menos en diferentes condados de acá, del sur de Florida, hay una realidad que está allí presente. Y de hecho, nuestra compañera María Gabriela Rondón, bueno, presenta estos detalles. Veamos. Rentar una vivienda o habitación es una usual práctica de los ciudadanos que viven en los Estados Unidos. Mensualmente, el inquilino cancela un monto acordado en dólares al dueño de la casa. Actualmente, debido a la crisis económica generada por el coronavirus, hacer este pago se ha hecho imposible para muchas personas. Hago Uber y Lyft, que es una buena opción, pero en este momento eso no está funcionando. Y estamos bastante preocupadas porque tengo en puerta una mudanza para la semana que viene y tengo que pagar el depósito y la renta. Y en este momento no lo tengo. Existen soluciones viables para que usted pueda solventar el tema del pago de la renta de su vivienda. Caterina Santana es experta en bienes y raíces y nos explica algunas alternativas. Aquí como inquilino lo que tienes que hacer es ser proactivo, tomar el teléfono y llamar a tu propietario y comentarle toda la situación financiera en la que estás atravesando. Proponle un plan de pago que puedas cumplir. Ofrece un pago parcial el día que te tocaba pagar la renta y negocia ya sea pagos porrateados por el resto del contrato o que cambie el monto de alquiler por los próximos dos o tres meses. Cualquier negociación que vayas a hacer es importante que quede por escrito. La mejor alternativa es llegar a un acuerdo con su arrendatario, pero en esta circunstancia de emergencia las autoridades no están permitiendo los desalojos. Los dueños en este momento están pudiendo poner las notificaciones por falta de pago, por incumplimiento, pero no están pudiendo realizar los evictions o los desalojos en español. Hasta el día de hoy estas noticias cambian todos los días, pero hasta el día de hoy, hasta el 20 de abril, la corte no está sellando nuevos desalojos. E incluso la policía, a pesar de que tiene desalojos ya firmados, no están ejecutando las órdenes. Lo que están buscando es que las personas no se queden en la calle en un momento de pandemia tan difícil como este. Lo importante durante esta contingencia, que seguramente le genera algunas preocupaciones económicas, es mantener la calma y buscar expertos que le puedan explicar sobre las alternativas de pago que usted pueda tener a futuro. Para FTV Miami, María Abrela Rondón. Bien, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Esto es un motivo de preocupación para innumerables familias que residen en el sur de Florida, en la Unión Americana, como tú lo mencionas. Y lo cierto es que también es posible llegar a acuerdos. Creo que ese es el punto primordial. Ahí hay que empezar, ahí hay que empezar, yo creo. No quizás desesperarse tanto e imaginarse, teniendo en cuenta que no va a ser la única persona que está atravesando por esto en el país. Es decir, que estamos seguros que el planteamiento de llegar a una negociación es algo que está previsto por parte de quien lleva las enmiendas de ese inmueble. Bueno, José, hay varios puntos que atacar. Y es que parte de la entrevistada, ella señalaba que todos los días va también mal información, cosa que es cierta, porque estamos en una crisis, estamos en una emergencia. De hecho, para el cobro de los cheques, hasta hace dos días, hasta ayer específicamente, hablaban de no tener, para tener que declarar impuestos a las personas que no declaran normalmente como los que son beneficiarios del Seguro Social. Y ya esta medida fue cambiada totalmente por el Departamento del Tesoro y ha dicho, no, ellos no van a declarar, su cheque va a llegar directamente por el Seguro Social, como debe ser. Pero recordemos que estamos en una situación de emergencia y las medidas, las informaciones van cambiando constantemente. Por eso es que tienen que estar atentos a lo que está ocurriendo para tomar cualquier decisión, sobre todo en la parte económica y de lo que de alguna manera le podría traer como consecuencias a su día a día. Pero lo que tú deseas es importante, José. Hay que tener comunicación directa con el Landlord, en este caso, para evitar algún tipo de situación incómoda y sobre todo que todo esto sea por escrito, para que haya de alguna manera algún respaldo en este tipo de negociaciones extras que se están haciendo y que de alguna manera puedan beneficiar a ambas partes. Es así. Yachu, quédate con nosotros un rato. Bueno, nos quedamos todos. Ya tenemos que hacer pausa. Ya venimos.